El sueño de todo director de orquesta es que este escenario completamente vacío se llene con una orquesta sinfónica. Con instrumentistas que estén capacitados para tocar la música de los grandes maestros. Es por eso que es tan difícil para un director de orquesta contar con su instrumento. Al igual que un violinista o un pianista puede ensayar en su casa con su piano, con su violín. Y sería absurdo pensar de un solista como ellos ensayando sin el instrumento. Para el director es precisamente ese el caso. Si no se tiene una orquesta, no se puede aprender el oficio de la dirección. Esa especie de círculo cerrado, imposible, es quizás la tragedia o la dificultad de todo joven que quiere empezar a dirigir. Conseguir una orquesta con que aprender y no poder dirigir una orquesta si no se tiene la experiencia. Eduardo Marturet, protagonista de Tres Mundos. El más conocido de nuestros jóvenes directores. El más inquieto de los modernos compositores académicos. El símbolo innegable de la naciente generación musical. El proceso en un director joven es mucho más difícil porque la experiencia, la imagen de paternalista de un director maduro, de un director de cierta edad, que realmente es el prototipo del director, no se da en un director joven. Pero aún así, sí se puede lograr con mucho entusiasmo, con mucho, inyectando mucha adrenalina y sobre todo mucho espíritu, mucho optimismo. Creo que se logra en su momento histórico, pues, de un director joven, se logran resultados muy positivos. Eduardo Marturet, con la misma fuerza con que se ha proyectado en el ámbito musical venezolano, supo aprovechar desde siempre cuanto concierto cruzó su batuta. El éxito como tal es algo que no busco. Yo busco, trato de buscar siempre mis errores para ser mejor. Si algo siempre ha sido peligroso para mí, han sido mis éxitos. Yo creo que todos mis errores, todos mis fracasos, han sido más fuerza para continuar. No en vano, Marturet se entrega formalmente a la música desde los 17 años. Y no por azar, apenas finalizada su formación musical europea, es elegido como uno de los directores de la importante orquesta filarmónica de Caracas. Una vez que uno tiene la suerte de conseguir una orquesta, de tener bajo su responsabilidad a 100 músicos, es entonces que comienza todo un proceso no solo creativo, sino educativo del profesional. Y yo lo que busco realmente es inspirar a mis músicos. Eduardo Marturet ha sido dibujado por la crítica como director pródigo, de exquisito gusto y enorme vitalidad. Porque a la orquesta, su verdadero instrumento, acosa, incita y descubre permanentemente. Subito, fuerte, arriba todo un crescente, lunghísimo. B, por favor, everybody. Y en esta entrada, el tema lo más importante es el tema de la vuelta. ¿Ves? El canto de melo, en la segunda línea y el segundo piano, porque ya se ha sentido aquí. ¿Verdad? B, tú. Fíjalo juntos, el crescente, buenísimo. Ese círculo vicioso, ese círculo cerrado, de que si no se tiene un instrumento, no se puede aprender, y viceversa, es ya una realidad. Y entonces, el director puede empezar a crear un estilo, no solamente coreográfico, un estilo estético, visual, sino un estilo en cuanto a lo que es más importante, que es el sonido. Yo creo, y siempre he creído, que el director, el momento óptimo del director de orquesta, es cuando ya él no tiene ganas de dirigir. Cuando el director ya no tiene motivación egotística de dirigir, es cuando es el punto óptimo de ese director, porque es cuando él ya concentra toda su energía y todo el momentum de la música en la obra, y no en sí mismo. Eduardo Marturet ha sido eco del pentagrama venezolano. Así lo confirman innumerables invitaciones a dirigir fuera de Venezuela, aún para las ocasiones más extravagantes. Sin embargo, este hombre con el don de hacer sentir, de hacernos compartir su fuerza rectora, nos pertenece a todos. Porque Marturet, a pesar del presagio que anuncia su fama, no importa en qué parte del mundo, habita estas tierras. Invade este ambiente, y ha sido capaz de cantarnos fielmente, hasta nuestro hermoso Sol por Occidente. Sol por Occidente es quizás, la obra más importante que yo he escrito hasta la fecha. Sugiere, un amanecer, un absurdo, levantarse el sol, por Occidente. La misma contradicción sugiere, todo lo contradictorio y todo lo absurdo que vive Occidente en este momento. la fecha散? ¡Oh, no! oHoo, no! oHoo, no! oHoo, no! oHoo, no!